Tragedia en Panamá. Un autobús que trasladaba decenas de migrantes desde el Darién, la zona selvática que limita con Colombia, hacia la localidad de Hualaca, en la frontera con Costa Rica, chocó con otro vehículo. Según el Servicio Nacional de Migración, las primeras informaciones daban cuenta de al menos 39 muertos. Los heridos fueron trasladados a hospitales y centros de salud de la zona. Varios son niños. A bordo del autobús accidentado iban 66 pasajeros. La selva del Darién se ha convertido en un corredor para la migración irregular procedente de Sudamérica, que intenta llegar a Estados Unidos a través de América Central. Debido a la gran cantidad de migrantes que cruzan la selva, el gobierno panameño, junto con organizaciones internacionales, ha levantado varios albergues en el Darién. Allí reciben ayuda humanitaria, alimentación y distintos servicios médicos y sociales, para luego ser trasladados hacia el albergue de Hualaca, en la frontera con Costa Rica.